Gracias, buenas tardes. La resolución de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que regula el acceso a una sola prueba PCR al año, sigue generando malestar por parte de personas que acuden a laboratorios privados en busca de una muestra. Ya tenía cita para hacérmela ayer y al laboratorio decirme que ya era una sola por año, pues decidí venir aquí. El presidente de la ADARS, José Manuel Vargas, aseguró este martes que las ARS y nada tuvieron que ver con la decisión de limitar el examen para diagnosticar el coronavirus y afirmó que había un uso abusivo de las pruebas a PCR. Pero también incide que los recursos son limitados, vivimos en un estado de emergencia. Por ejemplo, hay muchas personas que van a viajar y necesitan una prueba PCR, pero viajar no es una necesidad de salud. Entonces hay que entender esos asuntos. La medida ha provocado un aumento en la demanda de pruebas en los centros públicos establecidos por el Ministerio de Salud. El domingo, yo trabajando, me dio un dolor de cabeza y me sentía como el cuerpo cortado. Y por eso fui a un neumólogo para ver qué podía tener. Y ellos me indicaron la prueba, por eso me lo estoy haciendo. En torno al Plan Nacional de Vacunación, a dos días de que iniciara la inoculación contra el COVID-19 para la población mayor de 50 años, este martes comenzó a aumentar la cantidad de personas en ese rango de edad en busca de recibir su primera dosis de Sinovac. Me encantado de estar aquí hoy ya para recibirla. No la he recibido todavía, pero ya estoy en proceso de eso. O sea, entiendo que todo ser humano debe vacunarse. Bueno, yo creo que es importante que todos nos vacunemos en el sentido de que esta pandemia está matando a muchas personas en el mundo entero y en este país. Y adecuado, y el proceso lo veo adecuado. Recordar que la vicepresidenta Raquel Peña anunció que esta misma semana informará cuándo llegará al país el próximo cargamento de vacunas. Mientras, se espera que sea este miércoles cuando el presidente Abinader se aplique su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.